Esta tarde en tu programa en business hablaremos de la importancia de mantener los equipos de trabajo. Las mujeres están en business. La revista de negocios. La información precisa para tomar las decisiones correctas. In business. Con Claudia Arias. 2 de la tarde con 7 minutos. Bienvenidos a su programa in business. Como todos los días me da mucho gusto que me recibas en el lugar donde estás trabajando, donde estás haciendo tus actividades. Igual si es tu rato de no hacer nada, pues qué padre y qué padre que me permites estar contigo. Y a todo el equipo también de este programa de in business que nos gusta mucho reunirnos contigo a las 2 de la tarde de lunes a viernes. Y el día de hoy ofrecerte este tema que te hacíamos mención al inicio del programa. Vamos a hablar de los equipos de trabajo y hablamos de equipos, no nada más hablamos de equipos numerosos, de empresas grandes, sino con la gente que trabajas, con la gente que va sumando a tu proyecto y que pueden ser dos, tres personas. Eso es un equipo de trabajo y que todos ocupamos de todos. Vamos a la labor que cada uno hace, vamos a lograr un objetivo y que a veces lamentablemente no se logra por muchos, muchos factores y que hoy vamos a hablar de la importancia de pues mantenerlos unidos, mantener este enfoque, mantener la visión y bueno, todo lo que conlleva el hecho de esta mención de equipos de trabajo. Yo soy Claudia Arias y como todos los días agradezco el tiempo, el espacio y la oportunidad que me brindan para acompañarte, para llevar hasta ti estos temas. Recuerda, yo lo he mencionado, yo soy el vínculo entre los especialistas, entre los asesores que están capacitándose constantemente y actualizándose en estos temas para llevarlos a ti, a ti que sabemos que los necesitas y que si no es ahora, es en algún momento o quizás es una reflexión de algo que te sucedió y híjole, si es cierto, no me vuelve a pasar. Queremos estar contigo con estos temas y el día de hoy, bueno, te ofrezco este que te menciono y además, bueno, saludar y agradecerle mucho la colaboración del día de hoy de Germán Mitsuro Nakashima, quien es consultor del Centro Universidad de Empresa de la Universidad Viteso y forma parte del equipo de la oficina del personal también de la misma institución. Muchas gracias, Germán, por venir. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Muchas gracias a ti por la invitación nuevamente en esta segunda ocasión. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con tus radio escuchas. No, al contrario y sobre todo que vamos a hablar de estos temas porque, bueno, pues yo creo que más de alguno lo hemos vivido, independientemente a lo que nos dediquemos. El hablar de hacer equipo, yo creo que es una palabra también fuerte. Vamos definiendo qué son los equipos de trabajo. Claro, cuando hablamos de trabajo en equipo, nunca se puede desligar lo que es el liderazgo que lo platicamos hace algunas semanas. Sí, un trabajo en equipo, invariablemente los líderes formales o informales afectan en el resultado de lo que está logrando ese equipo. Recordando en aquella imagen de las personas remando, sí, todos haciendo su esfuerzo y una frase que recuerdo de un consultor, de un consultor master coach de Moisés Contreras que nos mencionaba, el que no rema es carga. Y a veces así de dura es la frase, ¿no? Después de que diste muchas oportunidades en el equipo, si no estás remando, si no estás jalando parejo, impacta en todos y al final el resultado se ve reflejado. Sí, la velocidad de un trabajo en equipo nos la marca el más lento. ¿Por qué? Porque como somos un equipo tenemos que llegar en conjunto a las metas y si el más lento trae una velocidad, una inercia que no fluye como están con los demás colaboradores, eso se vea afectado. Y en una definición de trabajo en equipo, estamos hablando sobre un conjunto de personas con habilidades y experiencias complementarias, sí, comprometidas para servir a los fines de la organización, es decir, a la planeación estratégica de la empresa. Y paralelamente también ayuda a sus miembros a desarrollar una motivación y compromisos propios. Analizando en esta definición la primera parte, habilidades y experiencias complementarias. Sí, por ejemplo, en un conjunto de personas donde su mayoría son homogéneos, tienen un jefe al que reportan, más no hay una retro entre los pares, el jefe nada más da la retro a sus subordinados, pues nos referimos más a un grupo de trabajo. Pero cuando hay en un grupo heterogéneo, donde sí puede haber una retroalimentación entre pares, entre jefe, colaboradores, se pueden resolver cosas en conjunto. Aquí nos referimos más a un equipo de trabajo, sí, hay una diferencia entre grupo de trabajo y equipo de trabajo. Por ejemplo, en esta cabina, ¿no? En esta cabina hay comunicólogos, hay ingenieros, hay técnicos, hay auxiliares, en fin, que traen un objetivo común y que eso suma a la planeación estratégica de Radio Mujer y de Promomedios Radio. Ahí estamos hablando de un trabajo en equipo. En la parte de la salud, por ejemplo, en una cirugía, tenemos al cirujano, anestesiólogos, instrumentistas, tengo enfermeras, tengo otros tipos de auxiliares y todos van por un objetivo común, hay retroalimentación mientras está trabajando y con el objetivo de la salud del paciente. Y esto no ocurre, por ejemplo, en un grupo de vendedores, sino a lo mejor un grupo de vendedores, cada quien tiene sus metas individuales, esas metas, cada quien va a ir en busca de ellas, sin importar si mi otro colaborador, si mi otro vendedor, este compañero vendedor, las logra o no, yo voy definitivamente por las mías y no me importa. A veces, inclusive, sobrepasando al compañero, inclusive sobre los intereses de la empresa, dices, yo voy a vender tal y no me importa lo que suceda, yo voy a lograr ese objetivo. Esa es la diferencia en términos generales de un grupo de trabajo a un equipo de trabajo. Otro ejemplo, en el hogar sucede, en el hogar cuando decimos, oye, se trabaja en equipo entre los padres para decidir la educación, el proyecto de vida de los hijos, sí, muchos de los que nos están escuchando son emprendedores y también son líderes y tienen un trabajo de equipo en casa, sí, pero a veces me dicen, oye Germán, pero el trabajo en equipo en casa, ¿cómo puede suceder? Si a veces decimos que en la familia es un desmadre, ¿cómo sucede esto? Bueno, les digo, ¿por qué un desmadre será? A lo mejor a veces un despadre, porque yo siempre veo a la mamá, ella es la que coordina todo, ella es la que va y viene, es la que toma decisiones y a veces el padre se vuelve nada más un proveedor, sí, que nada más es el que da lana o nada más está ahí para decir, aquí nos equivocamos, aquí hicimos esto, aquí hicimos otro. Ahí en algunas familias se trabaja más como un grupo que como un equipo de trabajo y hay varias, este, otras variantes que quisiera profundizar respecto a cuál es la diferencia y dónde podemos enfatizar algunas, algunas competencias del trabajo en equipo. Claro que sí, lo haremos al regreso de esta pausa y estamos a tus órdenes, puedes también participar, darnos tus comentarios en nuestras líneas en cabina 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y también recordarte tenemos habilitado un WhatsApp para que nos mandes mensajes por escrito al 33, 10, 19, 0, 7, 12. Vamos a una pausa comercial, tú escuchas In Business, estamos en vivo en la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Mujer, porque Radio Mujer eres tú. 2 de la tarde con 18 minutos, estamos de regreso el día de hoy hablando de los equipos de trabajo y bueno, pues vamos conociendo estas tareas que estas, ahora sí que la misión, el enfoque que hay en la empresa en el proyecto, de qué manera la estamos transmitiendo, qué errores estamos cometiendo, que muchas veces lamentablemente la falta de comunicación, la que no se, la que hace que no se logren los objetivos y bueno, pues para ello estamos platicando el día de hoy con Germán Mitsuro Nakashima, quien es consultor del Centro Universidad de Empresa de ITESO y forma parte también del equipo de la oficina de personal de la misma institución y el día de hoy nos habla de esto, él ya en algún momento y que digo, si es necesario lo vamos a retomar este, el tema del liderazgo que sin duda es, bueno, siempre alguien tiene que estar al frente de los equipos y bueno, hoy nos enfocamos a estos grupos, el equipo de trabajo, pues continuamos Germán, adelante. Muchas gracias Claudia, vamos a hablar de unas variables importantes cuando nos referimos al trabajo en equipo y nos marcan los gurús del trabajo en equipo, las cinco C's del trabajo en equipo, con la primera C que estamos hablando, la coordinación, si decíamos que el reto de los líderes en una organización empezaba por corregir la comunicación ineficaz, la errónea toma de decisiones, una falta de retroalimentación a sus colaboradores sobre su desempeño, a veces un nulo o inapropiado planeación estratégica, capacitación insuficiente y falta de oportunidades para avanzar en las organizaciones, sin dejar de lado la ética en la organización, el compromiso social, este definitivamente la coordinación de cada uno de los colaboradores que están, va a depender de ese líder, líder formal o informal, dando esa diferencia, cuál es el formal, los que nos marca la estructura organizacional y el informal es el que vemos ya a lo mejor en horarios de la comida o fuera de horarios de oficina, donde ya se mezclan afinidades, gustos, hobbies y a veces esos liderazgos informales impactan mucho más en la organización que el líder formal, entonces esa coordinación es primordial primeramente para el trabajo en equipo, en nuestra primera C. Nuestra segunda C que nos marca es la complementariedad, en un equipo de trabajo al tener un personal heterogéneo, tanto en género como en saberes profesionales, nos abre más la, esa retroalimentación que pueda tener el grupo. Si nosotros ampliamos los campos de relación, enriquece nuestra identidad, ¿sí? ¿Qué pasa si durante años tenemos el mismo trabajo con exactamente las mismas personas? No buscamos otros grupos o otros entornos, vamos a recibir la misma retroalimentación, tanto positiva como negativa de nuestro trabajo. O sea, hay vicios, ¿no? Ya. Definitivamente, y es un, es un confort que tiene uno como ser humano porque a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿no? Nos gusta que nos digan todo lo bueno que somos, pero los aspectos a mejorar creo que es algo que el ser humano nos cuesta trabajo, pero que madurándolo lo podemos tomar como un recurso. Si esas críticas al ampliar esa, esa red de, de amistades o de, o de colaboradores, recibimos una retroalimentación positiva, aunque también posiblemente negativa, pero si ese negativismo de, de en cuanto al comentario lo tomamos como un recurso, creo que ya estamos del otro lado. Decir, ok, ya van tres, cuatro personas que me dicen que a lo mejor, este, mis comentarios no son tan apropiados en las juntas, ¿no? De, de, de trabajo. Quiere decir que tengo que hacer algunos cambios en ese sentido, ¿no? O que no estoy poniendo atención en esto otro, ¿sí? Si lo tomamos como un recurso, creo que esa crítica nos va a favorecer muchísimo. Entonces, esa es la primera en la, en la complementariedad. Nuestra tercera C, en el, cuando hablamos de trabajo en equipo, hablamos de la que sale en todo diagnóstico organizacional, de pareja, de familia, ¿cuál es? La comunicación. La comunicación, ¿no? No, no podía faltar la comunicación definitivamente. Y si el diálogo, pues, sigue siendo el mejor método para arreglar los conflictos, no, no se diga que, que también nos lo va a arreglar en el trabajo en equipo, ¿no? Con aquella ocasión que hablamos de la palabra, el tono de voz y definitivamente la postura corporal en los trabajos en equipos, en los colaboradores, es necesaria esa comunicación eficaz, ¿no? Que no exista ese doble discurso o agenda, ¿sí? Y cuando hablamos de trabajo en equipo, me gusta hacer mucho referencia al trabajo que se hace en el deporte en conjunto. Ahí nos puede dar muchísimos ejemplos que podemos trasladar a la organización, ¿no? Hablamos de Messi, cómo era tan bueno para jugar en aquella ocasión, ¿sí? Porque desayunaba, comía y cenaba fútbol. Pero, ¿qué pasó en la final, en la última final del mundial que fue Argentina contra Alemania? Cuando ya estaban en, creo que, en los tiempos extras, mientras Alemania estaba platicando en equipo, en una, en un, en un, este, hicieron un círculo, estaban platicando, cuando salió la selección argentina, estaban platicando todos los seleccionados a excepción de Messi. Messi era el capitán y estaba aislado. Él prefirió salir de ese círculo y a lo mejor relajarse en cierto momento, pero el trabajo en equipo y él como líder de ese equipo, porque era el capitán, no estaba en un momento crítico, ¿sí? Y se vio en un resultado, ¿cuál fue el resultado? Alemania ganó la Copa Mundial. Entonces, Messi, uno de sus pares de mejora, ¿cuál es la comunicación? Definitivamente. Esa es la nuestra tercera C. Sí, 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 y claro, nos acordamos del momento. Otra C que, que tenemos es la confianza, sí, la confianza, ese, que le llaman ese pegamento para que esté unido el equipo cuando un equipo se siente en confianza, que no te van a hacer un cuatro, que no, no te van a meter el pie de tus colaboradores, que realmente te dejas mostrar tal como eres cuando tienes esa confianza, tus errores, pedir ayuda, es una, una competencia que se necesita en un equipo de trabajo, ¿no? Es el sentirse seguro, apoyado en caso de una crisis que no te van a dejar caer tus compañeros. Creo que es un elemento que, que, que se, que es complejo que se dé en una primera ocasión y también cuando se da y se pierde, recuperarla es dificilísimo en el equipo, ¿sí? Entonces, la confianza es nuestro cuarto elemento para que se logre el trabajo en equipo. Y finalmente, la, la última C que nos habla del trabajo en equipo es el compromiso, ponerse la camiseta, ¿sí? Los logros son nuestros, pero también los fracasos, no es de que ah, eh, perdió o quien tuvo las… Ganamos y perdieron. Sí, ganamos y perdieron, definitivamente, ¿no? Sí, es, es algo que, que se puede dar mucho en las organizaciones y no es juntos, ¿no? Ese compromiso, hay lealtad, esa lealtad que, que no se es negociable cuando uno está en un trabajo, en el equipo, mientras todos vaya de una forma ética, creo que la lealtad, este, es, es, va de la mano con, va dentro e inmersa en ese compromiso, pero también nos da la gratitud, ese compromiso tendremos gratitud en el equipo cuando hay, cuando existe ese compromiso. Y a veces me dicen, oye, Fermán, pero cuando trabajo en equipo y resuelvo ciertas situaciones, nadie me lo agradece. Le pregunto, ¿te pidieron hacer esa labor? Me dice, no. Ajá, ahí está el detalle. Cuando uno resuelve problemas de otra persona que no nos pidió resolverla, no nos lo va a agradecer. ¿Por qué? Exponemos a la persona de que no lo pudo hacer. Pero en cambio, si yo te digo, ¿sabes qué? Ayúdame a realizar esta venta porque no puedo con este cliente, yo te estoy pidiendo la ayuda y si me ayudas a resolver, te lo voy a agradecer, inclusive hasta si no puedes. Pero si por algo yo no estoy pudiendo con ese reto y tú llegas sin que yo te lo haya pedido, la gratitud no se da en ese equipo, fíjate. Se requiere mucho que la persona te pida la ayuda en lugar de llegar, ¿sí? A veces pedir la ayuda, estamos diciendo, no todos la piden, ¿no? Son algunos muy fuertes en ese carácter y dicen, no voy a pedir ayuda para no ver mi debilidad. Pero cuando la piden, la gratitud se da. Al no haber alguna solicitud de ayuda y le resuelves la situación por lo regular, no vas a tener y a veces eso sucede en los equipos de trabajo. Fíjate que me tengo aquí palabras claves que creo que, bueno, todo, todo estas cinco C son fundamentales, son elementos indispensables para los equipos de trabajo, pero creo que nos cuesta mucho más como seres humanos ciertas los conceptos o lo que significan, por ejemplo, en el caso de la lealtad, en el caso del compromiso, el caso de el diálogo, que digo, son palabras que dentro de estas cinco C que nos has definido acertadamente, pues son, creo que son, algunos otros, digo, estos son un ejemplo, son de los que más brincan en los equipos de trabajo y que no se logran los resultados adquiridos. Vamos a, ya nos quedan algunos segundos para irnos a la pausa comercial, pero me gustaría que nos dijeras cómo podemos trabajar o de quién depende que se logren estas cinco C dentro de los equipos de trabajo, lograr una estupenda coordinación, esta complementariedad, la comunicación fundamental que tú lo decías, bueno, hasta para las parejas, las familias, para los amigos, para en la vida personal y que, por supuesto, en el trabajo, en el área laboral es indispensable. La confianza, esto que es muy fácil también, que va junto con la lealtad, que va junto con el compromiso, que si alguna vez, pues ya nos, nos desviamos un poquito, pues ya perdemos muchísimo y, por supuesto, el compromiso. Al regreso de la pausa, te pido que nos digas quién, de quién depende que se, que se logren estas cinco C y cómo podemos lograrlo cuando hay resistencia, cuando no hay esta disposición de parte de los equipos y, bueno, pues estas áreas que a lo mejor muchos de ustedes que nos escuchan en este momento han batallado un poquito para lograr tener unos excelentes equipos de trabajo y que puedan aportar mucho más y llevar a tu empresa, pues ahora a otro nivel. Vamos a un corte comercial y tú escuchas InBusiness, participa y si tienes alguna duda, estamos a tus órdenes. Tengo WhatsApp 3310-190712. Estamos en vivo en InBusiness. ¡Gracias! 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 Dos de la tarde con treinta y cuatro minutos. Estamos de regreso, estamos en vivo en tu programa InBusiness. Yo soy Claudia Arias y te acompaño junto con mi equipo de trabajo y que saludo con mucho gusto y le agradezco a Valeria, Valeria Valdez, que ella te atiende en las líneas treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. También saludo a Arturo Cervantes, que está en la parte de los controles. Gracias a él, tú nos escuchas en el diez cuarenta de amplitud modulada, hablando de equipos de trabajo, todos tienen una función muy importante aquí, porque sin ellos, créanme, que no estaríamos nosotros tranquilamente hablando del tema. También agradezco mucho a Abraham, que por cierto, feliz cumpleaños, Abraham. ¡Felicidades! Lo mejor para ti, que te la pases muy bien con toda tu familia, lo mejor para este año. Y bueno, gracias a él nos escuchan en nuestra plataforma, estamos en vivo en www.radiomujer.com.mx y a su vez en nuestro canal en YouTube, en vivo totalmente, Radio Mujer GDL, búscanos así, como Radio Mujer GDL, transmisión en vivo, y también ahí puedes estar dándote cuenta qué sucede en este momento, y como también es parte de la responsabilidad de Abraham, que transmitirnos a través de nuestra plataforma, de nuestra aplicación, en tu celular, Radio Mujer 1040. ¿Ven? Todos tenemos una función aquí importante, y también la tiene Germán, en este caso Germán Mitsuro, quien es colaborador el día de hoy, que nos está hablando de este tema de equipos de trabajo. Germán Mitsuro es consultor del Centro Universidad de Empresa del ITESO y forma parte también del equipo de la oficina de personal de la misma institución, y que le agradezco mucho este tema tan claro que de la manera en que nos lo expone junto con ejemplos, y ya nos hablaba él en el bloque anterior de la 5C del trabajo en equipo, que retomando es la coordinación, la complementariedad, la comunicación, la confianza y el compromiso, y que yo le decía antes de irnos al corte comercial, que bueno, pues había algunas, algunas palabras, algunos conceptos que sí brincan dentro de esto, que a veces nos cuesta mucho trabajo, digo, entre muchos, como ejemplo, que nos cuesta mucho trabajo, y digo, y cómo, y quién es la persona encargada de que se, de que se pueda lograr esta 5C, que sería lo ideal del trabajo en equipo, donde a veces, bueno, pues una actitud, a veces, que no, no, no tenemos tanto ese compromiso que hablábamos, eso, la parte de los logros son de nosotros, y cuando son fracasos, bueno, el equipo, aquellos, yo estaba bien, pero el equipo tomó otras decisiones, ¿no? También, esta falta de lealtad a veces, la comunicación, quién es la persona encargada, o quién puede hacerlo, el que se logre, Germán. Pues mira, estas 5 variables que se compaginan, dependiendo del estilo de liderazgo que tiene, pues esa, esa, ese director, ese responsable de formar el equipo, y encaminarlo hacia los objetivos de la organización, pues es nuestro primer, pues nuestro primer persona, nuestro líder, nuestro director, nuestra, pues esa, la fuerza que, que nos va a dar para, para poderlo lograr, ¿sí? Que nos podemos apoyar. Siempre va a haber alguien que, que tome la batuta, que tenga esa visión de equipo. Es necesario que, que siempre lo haya, y comentábamos, si el líder formal no lo hace, lo, lo, lo dará un líder informal, ¿no? ¿Me puedes volver a, para quien nos acaba de sintonizar, este concepto que, que me, me gustó mucho cómo lo exponías, ¿a qué le llamamos un líder formal y a qué le llamamos un líder informal? Sí, recordando que en la organización hay una estructura, ¿sí? De jefe, coordinaciones, encargados, auxiliares, etcétera, etcétera. Esa estructura organizacional nos dice cuáles son los líderes de cada área. Mientras, los líderes informales son con los que ya tenemos más afinidad fuera de los horarios de trabajo, sus comentarios, sus recomendaciones, pueden tomar igual o hasta mayor valor que los que nos indica nuestro líder formal, porque por esa afinidad, ¿no? Los seres humanos nos podemos unir en, en esos grupos y nos vamos a juntar con los que nos sintamos mejor o identificados, ¿no? Mayor identificación, en gustos, hobbies, preferencias, y esos líderes informales nos pueden hacer que sí se logren los objetivos e inclusive que no se realicen. Sí, entonces esa es la, la diferencia de líder formal o informal. Entonces, dependiendo de la dirección de nuestros líderes serán los resultados. Y me quiero enlazar a un tema que habla un consultor peruano que se llama Pablo Cardona, que se llama las claves del talento en el trabajo en equipo. Y él habla de tres talentos que se pueden desarrollar cuando trabajamos en equipo. Nos habla primero de un talento dependiente, que es un talento que se dirige a través de tareas, el colaborador recibe órdenes, por lo tanto se comporta como un subordinado, ¿no? Tu tarea va a ser limpiarme estos cristales que tengo aquí, ¿no? Llega la tarea, él dice, ok, yo soy un subordinado, este, aunque en casa, te lo comentaba fuera del aire, aunque en casa puede ser que tenga mucha iniciativa en, en el, yo soy el que hace las fiestas, yo organizo los paseos de la familia, yo soy el que hace las cosas diferentes en casa, en ese, en ese tipo de organizaciones donde se les da nada más tareas, se les trata como subordinados, tiene ese comportamiento, ¿sí? Recordando entorno, modifica comportamientos. Entonces, él se siente como un trabajador únicamente y que está esperando la orden, por lo tanto, su actitud es muy reactiva, su motivación es más externa, lo que diga mi jefe, lo que diga mi coordinador, lo que diga aquella persona que tiene autoridad sobre mí en la organización, yo lo voy a hacer, por lo tanto, tengo esa variable que dependiendo lo que él me pida mi jefe, yo reaccionaré de esa manera. Por lo tanto, cuando se me pide que haga ese trabajo, yo lo cumplo, se me espera, se espera que haga exactamente lo que dije, ni más ni menos, si me dices, hay que limpiar esta ventana, la limpiaré, pero si a lo mejor aquí abajito vi que hay un detalle de pintura, pues no lo reportaré al área de mantenimiento, ¿por qué? Porque mi labor es que limpie esta ventana. Mi responsabilidad es únicamente el jebreo. Y es eso, ¿no? No, no, no daré más. Este tipo de talento por esto es que se vuelve dependiente. Y los resultados se mide, por lo regular, son los mínimos esperados. ¿Y cómo se le evalúa a ese tipo de colaborador? Se le evalúa más por errores. Ah, mira, no limpiaste bien aquí, te faltó aquí en este lodo. Y es un círculo que se vuelve a hacer, ah, la siguiente tarea va a ser esta. Y igual, ¿sí? Nada más hará eso con ese resultado y lo califica la dirección a través de los errores. Ese es un talento dependiente, es el que desarrollamos. Y dijeras, ¿cuántas empresas en México más o menos funcionan con esto? Sí, en los estudios que se han visto sobre estos talentos, es el mínimo porcentaje de 80%. El 80% de las direcciones lo hacen a través de este talento dependiente, ¿no? Que da sus colaboradores, ¿sí? Y no solo eso, este talento dependiente se está reflejando en nuestra generación Z desde casa. ¿Quiénes son la generación Z? Los que hablamos después de los millennials, ¿sí? La generación Z ya está empleándose, ahorita acaba de salir la primera generación Z y ya están en el mercado laboral y esto es la retroalimentación que me tienen mis colaboradores y pares, ¿sí? Esta generación Z fue la primera generación que en su mayoría fueron acompañados por alguno de sus padres o alguno de ellos a pedir informes a la universidad. Esta generación Z es la primera que en ocasiones va acompañada a la entrevista, a su primera entrevista laboral por alguno de sus padres o familiares, ¿sí? Una dependencia increíble y qué sucede ahorita que están contratando alguno de estos perfiles, ¿sí? No pueden con la jornada, terminar sus actividades en la jornada establecida, les cuesta mucho trabajo, están renunciando a los dos o tres meses que iniciaron la labor y es preocupante, ¿sí? Las áreas de reclutamiento y selección están viendo en esta generación Z un, una, pues que una, un miedo a lanzarse a la toma de decisiones de los jóvenes, un miedo a arriesgarse también a hacer cosas diferentes o y no tener el apoyo de ese familiar que los acompañó a pedir esa primera vez informes y que los estuvo ayudando en ese trayecto de la universidad, nos están enfrentando a eso, ¿no? Ese talento de pendientes también lo estamos forjando desde casa. ¡Qué barbaridad! Fíjate cómo la diferencia entre una generación y escasos brincas un año en esta diferencia de edad de los milenios, que es todo lo contrario, que son más arriesgados, este, no van a tientas, son más libres, ¿no? Y y ver esto y este estamos hablando de qué edad más o menos. La generación Z nos dice que que nacieron, déjame recordar ahorita. Si quieres en el corte lo, en el corte lo consultamos para dar el, dar el dato exacto y este, fíjate qué interesante nos estás diciendo y esta y qué preocupante que sea este gran porcentaje los que sean talentos dependientes y no sean alguien más propositivo y con más visión. Vamos a hablar de esto al regreso a la pausa. Claro que sí. Y agradecerte este tema precisamente. Gracias. Vamos, un corte, tú escuchas sin business, ¿no? Nos tardamos, el tema promete demasiado. Volvemos. Lo de la tarde con 48 minutos, estamos de regreso retomando este tema y lo importante que este dato que casi podremos repetir este porcentaje del talento dependiente en nuestro país. Nos marcan que es alrededor del 80% de la dirección en las organizaciones siguen tomando este modelo. No hay que decir que es malo, sino que en algún tiempo fue el mejor para lograr los objetivos de la organización. Sí, ¿no? Y entender, bueno, que hay que tener más iniciativa, hay que prepararnos mejor y digo pues para que sea menos, porque ahorita vamos a conocer otras variantes, pero también nos quedamos pendiente con este dato de esta generación Z, que desde hace algunos, algún tiempo para acá hemos venido escuchando un poquito más. Y bueno, yo preguntaba más o menos de qué edad serían estos jóvenes de la generación Z, que ahorita empiezan también, bueno, ya tienen este comportamiento de talento independiente, que nos decías entre las características, que fueron acompañados por sus padres a la primera entrevista de trabajo o quizás a su primer junta o su primer cita en la escuela. ¿En qué año nacieron más o menos? Hay diferentes datos, algunos marcan desde 1994, algunos 95 y ya hasta el 2014 o 2015. Los que nacieron en más en ese rango de años, ahorita es la llamada generación Z. Perfecto. Para después ya nos vamos a encontrar teoría que es después de los que nacieron después de 2015, va a ser la generación Touch. Creo que le llaman generación Touch, es el nuevo término que le están dando a los que siguen de la generación Z. De acuerdo. De la generación Touch. Muy bien. Y bueno, hablábamos de los talentos, sí, ya vimos del dependiente y Pablo Cardona nos menciona y otros dos, el talento independiente. Ese talento independiente se da a través de objetivos en una organización, ¿no? El colaborador recibe retos, por ejemplo, estamos con este grupo del área de ventas y nuestro reto es que en este trimestre incrementemos un 15% esas ventas, ¿no? Por lo tanto, ya no se siente el colaborador como un subordinado, se siente como un profesional, un profesional que tiene la meta de subir el 15% en este trimestre sus ventas, ¿sí? Al hacerlo de esa manera, su objetivo se vuelve como más proactivo en alcanzarlo, tiene una motivación no nada más ya por el jefe, el colaborador o la institución, sino ya también por él, porque de mí va a depender cómo incrementar ese 15%, ¿sí? El reto ya me lo dio la organización, ahora yo con mis competencias y qué herramientas voy a utilizar para poder lograr ese objetivo del 15%. Dirás, ¿está extraordinario esto? Sí, pero lo que también ya hablábamos, si yo tengo ese reto, lo voy a lograr, no importa qué, no importa mis compañeros, no importa la empresa, no importa nada, yo quiero ese objetivo, ¿por qué? Porque va a ser, estoy buscando mi éxito personal, ¿sí? Cuando desarrollamos un talento independiente, el colaborador va mucho por ese éxito personal, yo lo quiero lograr, no tanto mi, no tanto toda el área, sino es el reto mío y lo voy a hacer pase lo que pase. Entonces, el resultado por lo regular va a lograr ese 15% y a veces hasta más, Claudia, ¿y cómo se le va a evaluar? Ese tipo de organizaciones por lo regular evalúan comparanto. Dice, ah, mira, tú lograste el 13%, él sí logró el 15%, ¿qué pasó contigo, no? Y eso genera áreas muy agresivas, áreas con egoísmo, áreas con rencores, porque ese tipo de dirección al estar comparando, mira, él pudo lograr más que tú, o mira, lograron el 15%, sí, pero él logró el 18%, ¿qué pasó entonces? Si él logró el 18%, quiere decir que todos podían, ¿no? Entonces, ese tipo de entornos son muy estresantes, son retadores a nivel profesional, pero también con un cierto sentido de egoísmo y que nos puede ejercer ciertos problemas en la organización, ¿no? Muchas rencillas que van desgastando al equipo. Pero nos dice, hay otro talento, el interdependiente. Este talento interdependiente es el que se logra a través de no dar nada más tareas, no nada más dar objetivos, sino darle la misión de la organización. Si yo a mi empleado, cuando le doy su curso de inducción, ve cuál es la misión, la planeación estratégica de la organización y cómo su tarea va a sumar a que se logre esa misión, los resultados, el compromiso, el accionar, va a ser mucho más benéfico para la institución, ¿no? Porque su motivación ya no nada más va a ser lo que me diga mi institución y mis competencias, sino sé que va a ser colaborativa, va a ser cooperativa para sumar a lo que es la misión de la organización. Por regular mis resultados en este tipo de equipos de trabajo va a ser el máximo y no el mínimo o el pactado. ¿Por qué? Porque yo sé que todo mi esfuerzo va a lograr a cumplir la planeación estratégica de la organización. Por lo tanto, desarrollé un talento interdependiente, que no nada más es mío solo, no es nada más de la organización, sino juntos vamos creciendo. Y al final, ¿cómo se me evalúa por la parte contributiva que yo logré para que se lograra esa misión? No nada más me van a señalar mis errores, no nada más compararme con mi colaborador, sino cómo mi tarea, cómo mis objetivos, cómo mis actividades sumaron para la planeación estratégica. Sumaron para que esa misión que tiene la organización se logre y pueda dar fruto en las actividades que se requieren. Entonces, este tipo de talento independiente es el que nos dice que puede resultar más. No es que se dé de la noche a la mañana. Creo que es toda una tarea el de capacitar a los líderes, de capacitar al equipo de trabajo, de dar ese brinco y que tiene resultados muy positivos, ¿sí? Y que si lo podemos estructurar en la organización, darle una planeación, podríamos tener resultados muy diferentes. Ya lo hablábamos que al hacer lo mismo, pues nunca nos va a dar esa diferencia. En cambio, poder cambiar la visión de los colaboradores y de los que dirigen, nos va a llevar a dar resultados diferentes. Es cierto, fíjate que ojalá tomemos en cuenta esta información que nos estás dando con este comportamiento en general. En general es en base a los estudios, en base a lo que se sabe de los equipos de trabajo y que ver cómo no estamos trabajando nosotros y si realmente estamos comprometidos, tenemos esta, pues este, el gusto, precisamente iniciando el gusto por lo que estamos haciendo, el tratar de tener esta apertura, porque sabemos que hay mucha resistencia en los equipos de trabajo, ¿no? Pues lo más cómodo es trabajar a mi ritmo, como yo quiera, en el horario que yo quiera y muchas organizaciones pues están optando porque trabajen desde casa, ¿no? Pero ahí nunca vas a sentir una afinidad por el trabajo en equipo, ¿sí? Es malo, es bueno, creo que es válido si está dentro de lo que tú buscas como tu proyecto de vida profesional, ¿sí? Pero si realmente buscas tener un enriquecimiento con un conjunto de personas donde puedas ir madurando, donde puedas ir detectando tus áreas de mejora, el trabajo en equipo siempre lo va a reflejar, ¿sí? Somos seres humanos que no somos perfectos, por lo tanto habrá retroalimentación por parte de nuestros pares, este, jefes, colaboradores y eso la única manera como se va a dar en el trabajo en equipo. Así es y bueno, la invitación es de que si, pues todos, todos en algún momento vamos a hacer parte de esto, hacer parte de un equipo de trabajo, ya lo somos y bueno, hay que comprometernos con lo que estamos haciendo, hay que enfocarnos, hay que sumar nuestro, nuestra labor a la visión y a la misión que tiene la organización. Y me gustaría que dieras un mensaje final, te quedarían dos minutos para hacerlo, para en este tema de equipos, de los trabajos, del trabajo en equipo, los equipos de trabajo, que son temas paralelos, donde, bueno, pues podamos entender la importancia que es nuestra labor dentro de una organización. Claro que sí, este, me gustaría dar estas recomendaciones a través de un académico del ITESO, que es nuestro maestro Jaime Borrego, ya jubilado del ITESO, pero muy reconocido para la planeación estratégica y análisis de procesos en una organización, y él nos menciona las cinco ches del trabajo en equipo. Sí, ¿cuáles son las cinco ches de trabajo en equipo? Primeramente, eliminar las, es con ches, las ingaderas. Ah, ok. Sí, ¿qué quiere decir esto? Pues la guerra al desperdicio, ¿no? Es importante que un equipo, este, elimine todo lo que no le sirve, hacer un borrón y cuenta nueva y vamos para adelante, ¿no? En la planeación. Nuestra segunda cheque, nos dice nuestro, nuestro profesor Jaime Borrego, es hacer las cosas en chinga, ¿sí? Sí. Es muy importante los tiempos de ciclo, ¿sí? Porque el hacerlo en tiempo y forma, tanto nuestro cliente, ¿sí? Este, lo, la planeación estratégica se logrará siempre que nosotros cumplamos esos tiempos de ciclo. Nuestra otra C es hacer cosas chingonas, dice, lo importante de la calidad, la calidad de lo que hagamos va a reflejar muchísimo nuestro trabajo en equipo. Otro es hacer un chingo, ya que lo hacemos muy bien, que tenemos nuestros tiempos para hacerlo, dice, la productividad es importante, eso se refiere, es HD, hacer, hacer un ingo. Ajá. Este, otro, si lo haces, ya chingaste, ¿por qué? Permanecer en el mercado. Vemos muchas empresas que no lo están logrando porque no lo hicieron a tiempo, no hicieron una planeación estratégica a tiempo, no tuvieron colaboradores con las competencias suficientes o finalmente lo lograron y se deshizo el equipo por alguna razón, ¿no? Y la última Che le dice, pues, si no lo haces, te lleva la… Ahí, allá nos vamos. Te lleva para allá, ¿no? Sí, adiós. Creo que queda claro con eso y, bueno, buena manera de cerrar porque, pues, nos queda claro que tenemos que hacer las cosas bien, hay que hacernos responsables de lo que nos hacemos y hay que enfocarnos. ¿Tus datos dónde te pueden contactar si tienen duda del tema o quieren retroalimentar contigo, por favor? Sí, claro que sí, mis datos, ya no voy a decir esa palabra, no, era nada más recordando a nuestro profesor que lo hace de una manera cómica para que nos caiga el 20 de algunas cosas. Sí, bueno, nos pueden encontrar a toda una serie de asesores y consultores en el ITESO, en el Centro de Universidad de Empresa, en la página ITESO.mx o en el teléfono 3669-3434 y ahí, pues, que los comuniquen al Centro de Universidad de Empresa, aunque también está el área de educación continua donde hay una gran cantidad de cursos y talleres. Perfecto, muchas gracias Germán, nos vemos mañana aquí en ITESO.